Tres personas provenientes de Europa cumplen cuarentena en nuestra ciudad. Mujeres profesionales realizan una campaña para recolectar jabón y entregar para aquellos que no lo tienen. El Club Juan Zorrilla de San Martín ofreció sus instalaciones, también realiza tareas solidarias en el barrio. Lunes 30 de marzo de 2020 está la idea diaria. Con el gusto de siempre los saludamos y le damos la bienvenida a esta primera edición de la semana de las noticias en la televisión de todos. Muy buenas tardes, gracias por estar. La primera de la semana y la última del mes, al fin. No terminaba más marzo. No, no, hoy es 30 años. Claro. Interminable, todo el mundo dice lo mismo. No sé qué dirán los televidentes al 099-570-132, pero impresionante. Sí, un mes bastante complicado. Complicado, además con todo esto. Y a diario toda esa vorágine de la información, la preocupación de la población. Bueno, toda la realidad que se está viviendo realmente hizo de un mes muy largo. Hoy, no sé, de mañana más o menos, porque usted anduvo conmigo, pero ahora anduve de tarde en unas vueltas. Mucho movimiento en la ciudad, ¿eh? A mí me está dejando preocupado también. Mucho movimiento en la ciudad. A mí me parece que la gente está muy confiada. Ya está, o no llegó. Ahora ya no viene más, ya no hay más, ya no va a venir más. El pico, vio que se hablaba que el pico iba a ser hasta el 5 de abril y ahora lo están pasando por el pico. Va a ser los primeros días de junio del tema del coronavirus. Claro, lo que pasa es que es así, ¿no? También la gente se satura de ese encierro, de esa aprobación. Pero bueno. Se pierden muchos hábitos, muchas costumbres a veces de toda la vida. En su caso, es un hombre que sale, le gusta salir. Sí, sí, ya, a esta altura. Claro, exactamente. Pero se cumple igual, obviamente. Claro. Se pone difícil, complejo, yo entiendo. Y además, ahora lo que muchos están comentando, y ustedes nos podrán decir también, y ya vamos al desarrollo de la información, pero se viene Semana Santa, los campamentos, ¿no? Nada, por el estilo, ¿no? Hay gente, hay gente que hace 20 años que forman las famosas barras, los grupos. Pero esos van ahora. Para acampar y cosas. Y están preocupados porque si sale una resolución del gobierno que de repente... Que prohíba. Que prohíba. Eso es lo que se estaría, digamos, esperando, entre comillas. Acá, acá en el departamento, van siempre a propiedades privadas. Pero si el propietario del establecimiento donde usted va y le dice que no, ¿qué va a hacer? No, pero además también es, hoy estábamos hablando en otro ámbito, es, voy yo, como nadie va a ir, voy yo. Y usted dice, yo voy con mi barra, pues nadie va a ir, vamos a hacer los cinco. Cuando ve, son 20.000 personas que andan acampando. Entonces da lo mismo. Pero hay que tener en cuenta, años anteriores, con el plan de la jefatura de policía, que a la salida se tomaban los documentos. El plan doctora, ¿se acuerdan? El plan doctora. Doctora 5, doctora 25, doctora 58. Muchas gracias, muy bien, licenciado. Y terminó el doctora y nunca más. No, no, sigue. ¿El doctora? Claro, claro, doctora. ¿Qué número va? Terminó con todas las luces encendidas. Bueno, me alegra mucho. Bueno, se pide documentos de los perros, de las armas, las recomendaciones. Y se hacían recorridas en los lugares donde estaban instalados, justamente, bueno, para ver cómo estaban y todas esas cosas. Ojo, que si viene, ojalá que no, por esta gente, porque por la costumbre y la tradición que tienen de salir, pero la policía va a intensificar y además está el ejército, ¿no? Exacto, exacto. Bien, 099570132. Vamos a ver ahora, bueno, afortunadamente Artigas sigue con cero casos sospechosos de coronavirus. Lo cierto es que este fin de semana se ha dado, lleva y trae, podemos decir, de información, ¿no? Sí, efectivamente, como lo dijimos en titulares, hay tres personas en cuarentena provenientes de Europa. Dos artigenses. Sí, dos artigenses. Uno de ellos vino en una empresa de unibus interdepartamental, nosotros dos en vehículo propio. Y bueno, el comité de emergencia, en conocimiento, hizo todos los trámites que corresponden y se dispuso la cuarentena. Todo esto generó una serie de... Claro, unos decían que... No, primero eran dos, ¿no? Sí, dos. No, primero era uno que era el futbolista, porque ya salieron con todo, hace un futbolista artigense. Después resulta que eran dos. Resulta, yo hacía los números, resulta que eran tres. Entonces, que hoy recién lo pudimos confirmar fehacientemente con Eiyork, que lo va a decir ahora en el reportaje que hicimos. Pero a veces, lo apresurado por decir, hay un sospechoso, hay uno que tiene coronavirus en Artigas... La impresión que la gente está ansiosa por decir... Están deseando, parece, que llegue el primero. Pero además es ese momento que dice, hay el primer caso, y después se termina, y después, chao Pepe. Y no sé para qué, pero bueno, en realidad para contar más la información. Nosotros hasta el día de hoy todavía no hemos publicado nada, ¿no? Sí. Porque había que chequear realmente muchas cosas que andan diciendo. Entonces, si vamos a empezar con el que me dicen... Vemos la nota con el coordinador departamental de ECOE. Hay tres personas, en realidad, porque que vinieron de afuera y están cumpliendo el régimen de cuarentena. Es una persona que vino en el ómnibus el día sábado, que fue identificado y comunicado adecuadamente. Esta persona no vino con las protecciones necesarias y se comunicó a todos los pasajeros que vinieron en ese coche que hicieran el aislamiento social. Aislamiento social no es cuarentena. Es diferente de la persona que realmente vino del exterior, que está por norma establecida por Presidencia y el Ministerio de Salud Pública. Las personas que viajaron en el coche deben mantener el aislamiento durante los 15 días. Es decir, protección, estar lejos de las personas, mantener la distancia, ¿no? De dos metros. Y ante cualquier síntoma informar a su prestador de salud. Están todos atentos y tienen de estas instituciones el listado de sus socios para estar en contacto y llamándolos. Por otra parte, que se ha comentado a nivel de redes, el nombre de un jugador de fútbol que está en el exterior, o estaba en el exterior. Esta persona vino con su mamá en un coche. Ambos están en cuarentena. Están oficializados con la información por escrito. Que deben mantenerse en esas condiciones. Igualmente, si han compartido con otras personas, las mismas deben mantener un aislamiento social. O si permanecen allí en el lugar, deben mantener un régimen de cuarentena. ¿El jugador y la madre vinieron en un automóvil particular, digamos, o en un coche interdepartamental? No, no, no. No tenemos registro que viniera en el OVNIUS. La información es que vinieron en coche particular. ¿Se comienza la semana? Antes de que realice esta pregunta, nosotros tenemos el registro de los coches desde que se implementó el control. Es decir, persona a persona, no solo de los que viaja, sino de guardas y conductores. Bien, y vale decir que todo esto que se toma en conocimiento, en realidad, del pasajero que venía en una empresa, que es la empresa Turil, tampoco hay mucho misterio, se puede hacer a partir de esto que se ideó en el SECOER, de que agentes sanitarios vayan hasta los accesos de la ciudad y cuando llegan los OVNIUS, bueno, le tomen la temperatura y hagan algunas preguntas, que es de dónde se desprende, que bueno, que uno de los ciudadanos venía de Europa. Y otro detalle importante que dice el coordinador SECOER, es que se tiene la nómina de pasajeros de las distintas empresas que entran y salen al departamento. Eso es muy importante. Eso hace muchos años se hacía, ¿se acuerdan? Sí, hoy que hablábamos. Bueno, pero en este, ahora, en esto tiene más que sentido, sin lugar a dudas. Se dejó de aplicar y vuelvo a reiterar, yo no me canso de decir, la población flotante. Hoy estuve, si bien no se realizó... Escúcheme, perdón, disculpe. Usted viene en auto de Montevideo. Sí. Y se hospeda en un hotel. Sí. Y quién sabe dónde usted está. Bueno, pues... Y si mañana pasa cualquier cosa. Bueno, yo tengo mi... Ya, no, vamos a empezar de vuelta. Ya le dije, más o menos. No, no, yo le dije que... En esta época, donde se hay que controlar, obviamente. Estoy de acuerdo, pero en otras épocas... Bueno, pero usted está haciendo eso ahora... Ahora sí. En el ônibus. Sí, no, pero la policía lo hace en los hoteles. Ah, bueno. Ahora sí. Ah, bueno, yo hubiera aclarado, entonces yo no hablaba. Le cuento algo antes que nada, para complementar toda esta información. No sabía, por eso le dije un comentario. No. Ahora me quedo quieto. No sé. No, ¿sabe qué? Hay un tema serio con uno, y ya nos vamos a la pausa, con el pasajero que vino en la empresa de transporte, porque parece que hay una denuncia. Bueno, si bien no se oficializó, pero hoy estuvimos hablando con la fiscal Ascripta, que está investigando este tema, no en reportaje, esperamos que en las próximas horas, o que también el jefe de policía pueda dar mayor información, si bien son trascendidos, pero sí de que parece que la persona habría violado la cuarentena, y se está investigando. Aparentemente se negó a atender a la policía cuando concurrió al lugar, al domicilio, haciendo caso omiso, bueno, a una situación judicial, porque era a disposición de la fiscalía. Exacto. Eso no era cosa ni de SECOED, ni del Ministerio de Salud Pública, era la fiscalía que había dispuesto que esa persona fuera interrogada, que fuera averiguada, y se negó a recibir a la policía. Y bueno, ahí se siente. Y el otro tema, ese por un lado, el otro es un jugador de fútbol, también que estaba con un familiar que provenía de España, y que es una realidad, y que se ha manifestado en las redes sociales. Nosotros intentamos contactarlo a través de las redes sociales de Facebook, pero no hemos tenido respuesta hasta el momento, y vamos a seguir insistiendo en la medida de lo posible para tener esa otra versión, y también aclarar, claro, porque se dicen tantas cosas en Facebook que también hay un trascendido de buena fuente de que el futbolista no estaría en la cuarentena, sino que habría salido también en estos, o en las últimas horas, que se lo habría visto en la ciudad. Sí, sí, porque según el trascendido, él está en la zona rural. Claro, exacto. Está en un... Bueno, para... Ahora, lo importante sería llamar a la conciencia, ¿no?, de todo, ¿no?, de los comunes, de los que no son tan comunes, porque... Y más España, ¿no? Que España y Italia son... Claro, porque vieron, muchachos, a ver, pero bueno. Estas son más graves. Hacemos la pausa. 099-57-0132, teléfono de contacto, opine, mande su mensaje, que con gusto daremos lectura antes de culminar esta edición. Antel, ingresá a nuestra tienda en línea, carga 40 gigas y mantenete conectado. Antel, avanzamos juntos. Antel, avanzamos juntos.